Los productores de alimentos del centro del valle denuncian que campesinos de la zona rural no permite que bajen los productos de la parte alta para el casco urbano, así lo confirma Francisco Ramírez, productor de leche. Todo el año estamos perdiendo, en esta semana nos estamos dando la pela y pues obviamente vamos a perder más, pero vamos a ver, es de la única manera en que a veces el gobierno nos escucha, estamos botando la leche, se están perdiendo los productos en el campo, la idea es que no lleguen a la ciudad para que igualmente el ciudadano común y corriente se entere, se dé cuenta y se solidarice. Los productores de alimentos del centro del valle del Cauca piden que el gobierno solucione de manera urgente estos inconvenientes. Pues que se llame a negociar ya a los verdaderos representantes de los campesinos, dos, que se revise el tratado de libre comercio con el tema agrario precisamente, porque es que no es solamente la producción de leche sino todo el sector agrario. Además los productores señalan que los tratados de libre comercio si tienen colapsado económicamente el sector agrario. Que no se hagan importaciones de leche en polvo en este momento que es lo que nos tiene acabados. Y lo otro es el control al precio de los insumos porque los insumos siguen subiendo para los insumos que necesitamos para producir, pero nuestro producto está bajando porque está llegando leche en polvo y lo mismo, no solamente la leche sino que están llegando otros productos mucho más económicos, más baratos. ¡Suscríbete al canal!